¿Qué significado tiene el 5 de mayo? En Estados Unidos se celebran muchas fiestas, verbenas, mucho regocijo popular, festejos, pero desafortunadamente se tiene la falsa creencia que ese día es día del aniversario de la independencia de nuestro país, pero no es así. El 5 de mayo es una fecha importante para nosotros como mexicanos, porque es la fecha de aniversario de la Batalla de Puebla, en la que el ejército mexicano derrotó al ejército francés cuando corría el año de 1862, y esto sucedió en Puebla. La guerra contra Francia se derivó del decreto del entonces presidente Benito Juárez, quien decretó una suspensión de pagos de la deuda externa a favor de Francia, España e Inglaterra. Estos tres países, en 1861, firmaron la Convención de Londres y ordenaron una invasión militar para reclamar sus adeudos. La Batalla de Puebla se escenificó en el Cerro de Loreto, y el general Ignacio Zaragoza, al mando de 2.000 soldados y 2.700 campesinos, obtuvo la victoria frente a las disciplinadas huestes del general Charles Ferdinand Latourier, mejor conocido como el Conde de Lorenzés. Ignacio Zaragoza, cuando terminó la batalla, envió al presidente Benito Juárez un mensaje que decía «Las armas mexicanas se han cubierto de gloria. Hemos derrotado al ejército invasor». Por desgracia, un año más tarde, los franceses, mejor organizados y debidamente pertrechados, derrotaron al ejército mexicano y nos impusieron a Maximiliano de Habsburgo y su esposa Carlota como el emperador y la emperatriz de México. 5 de mayo, Batalla de Puebla. Se ganó la batalla. Finalmente se perdió la guerra.